y todas las filas bueno aquí tenemos el clásico ejemplo de cuando compras un control te juran y te juran y te perjuran que el control funciona al 100 no el control lo tengo en uso ojalá perfectamente bien lo pongo ojalá al 100 como nuevo viene si lo calas y pasa esto bueno este tema lo estamos hablando amigos porque tenemos seguido este problema las personas creen que cuando nos venden algo que jala quiere decir que jala al 100 y no es así una cosa es que te digan que para ellos cala al 100 y otras que nosotros digamos que cala al 100 este este es un ejemplo bueno este ya lo conocen el tester a ver muestra por favor los detalles primero que todo lo de la zona muerta la dejó en cero para ver qué tantas de una muerte tiene una palanca aquí de entrada de entrada tenemos que la palanca derecha se está yendo a la izquierda ahora está presionó muestraselo por favor la persona me dijo que funcionaba al 100 que no se quedaba avanzando que jugaba forne con ese control que le jala va al 100 ahí lo están viendo el detalle es que luego les digo yo le doy tanto porque yo sé que le tengo que meter mano y eso no no le tienes que meter nada funciona perfectamente bien esto lo estoy tomando de ejemplo bueno que me pasó ahorita porque me ha pasado otras ocasiones pero no he podido hacer vídeo para mostrar este tema a los también cuando tardan en regresar al centro como se queda avanzando de un lado a otro sin que yo le mueva cuando cuando tienen más del 10% ahí ya sea negativo positivo en el eje x y quiere decir que tiene drift en los juegos el drift quiere decir que el mono se va a quedar avanzando ya sea que la mira se mueva sola o que se quede caminando solo sobre todo en juegos como forna y como warsong que son juegos que tienen mucha sensibilidad y que tienen ajuste de esos parámetros y lo vas a ver luego luego entonces hay la importancia de checar bien bueno aquí algunas personas este problema te pueden dar en otros juegos sencillo dependiendo hay juegos donde no te puede dar pero el gamer actual es muy exigente quiere precisión o me equivoco aquí tenemos mi hijo el otro mi otro hijo el jugador y este la verdad juega más que nosotros y es muy preciso para calar los controles porque hay clientes que también quieren esto quieren como se diría perfección precisión precisamente entonces este lo que estamos mostrando aquí vamos muéstranme los demás detalles para que vean que no sólo es eso que esos detalles con una persona que lo compre en la calle no se va a dar cuenta que tiene estos problemas quizás nunca se dé cuenta porque no juegue los juegos que exigen o juegue juegos sencillos que pues por lo que dirías bueno ahí como están viendo también en ratos jala bien ahí como están viendo ahí ahí técnicamente no va a aparecer el drift puede ser que sí puede ser que no pero si yo empiezo a mover si yo empiezo a utilizar más el control la palanca ahí está ahí está el drift como están viendo a la derecha 23 por ciento de drift es una muerta ahí luego luego se va a quedar avanzando hacia la derecha el mono que otro detalle le encontraste hasta el control ok esos botones los llamados bumpers que son el brb que son de los que más se usan también a este medio funciona ahí se ilumina en amarillo el de este lado ya se siente con desgaste ya se siente sumido o sea físicamente hablando si yo como el control así es más notorio este como que todavía está pasable pero ya el de este lado ya siempre es que es aquí la pregunta amigos bueno muchas personas ponen en la calle el control funciona pero funcionar al 100 es otra cosa nosotros cuando vendemos por lo regular mandamos vídeo con este programa o con otro juego con un juego para ver que vean que no se queda avanzando etcétera está vencida la goma del botón para brincar para entrar a las opciones vaya el botón que más utiliza a comparación del blx y que se sienten más firmes está totalmente sumido estas de acá miren ahí le estoy aprenando no acciona tengo que hablarle muy fuerte ustedes creen que una persona me lo va a comprar así este definitivamente tengo que aplandarle más fuerte todavía deberíamos hacer un vídeo después de cómo lo dejas la entrada del cable también eso es muy importante también y el micrófono digo perdón los audífonos también es otra bueno si yo quito las pilas debería de agarrar con el cable este cable claro entra muy justo este cable es de los que más firme entran aquí debería cuando menos prender cuando menos debería de alimentarme el control entonces la entrada está totalmente dañada ya sea la entrada o las pistas conductoras que manda la señal de la entrada a la placa por eso a la hora que compren un control chequen esos detalles amigos no nomás es comprar por comprar y vender por vender es como les explico la persona que me lo vendía me decía que está muy buen estado que funcionaba muy bien así una cosa es que estemos en estado de los plásticos y tanto es también checar ese tipo de detalles este control probablemente se le haya caído entonces hay que checar ese tipo de detalles también porque si ya se le cayó probablemente tenga o puedo ocasionar alguno de los detalles vamos a hablar un resumen sobre esos de estos temas en control de wii que lo primero que checaría es que prenda cuando pruebas un control de wii con un vídeo que ya explicamos este si no está la consola puedes oprimir cualquier botón y led va a funcionar esto te da un 50% de que el control funcione bien este lo más importante siempre revisen los láminas en los controles revisenla siempre si se les quedaron las pilas desconfíen que funcione bien mejor no lo compran en un control de playstation 3 por lo regular siempre llegan y te dice ahí es que se me estuve jugando anoche se me descargó no lo compren por lo regular es que ya no prende y por lo regular los de play 3 siempre revisen en las orillas aquí porque si está golpeado difícilmente lo veo que funciona el 100 porque se va a volver loco exactamente esos controles que se alocan todos este en un control de 360 los controles de 360 en lo particular me parecen de los mejores son muy reparables igual que los de expo clásico los de expo clásico el defecto más grande que tiene en la salida del cable que lo forzan mucho y es donde se troza mucho y el plug pero los controles de clásico de expo clásico son muy buenos pues si los más reparables más constantes hablando de generaciones actuales también los de playstation 1 obviamente los de playstation 2 siempre les he dicho busquen la letra en la parte de atrás solos que si se pueden cambiar el flex más con mayor facilidad para cualquier persona sin tener que soldar el otro tipo de flex no lo he conseguido nada más he conseguido para la carcasa que otro control que hablarías play 4 algún detalle visible que tú digas no lo compres porque le viste esto no prende o qué cosa bueno esta es una muestra nada más que queríamos hacer porque las personas luego me ofrecen cosas y creen que me los estoy cuenteando para chingarlos porque me han dicho y se los voy a hacer muy honestos me venden un genco pero es que si prende pero y lo probaste es que leyera discos no pero si prende ya no les contesto lo demás porque ustedes ya lo podrán imaginar y en sucesivas cosas o prueban un disco que este no sé que no es ligero lo lee fácilmente pero no prueban con juegos pesados una cosa sería pues en playstation 2 el juego de dios de guerra exactamente exactamente juegos de doble capa en un 360 cuál te gustaría en paradisco para probar nada los falos son pesaditos este nuevo clásico igual o sea lo que quiero que me entiendan es que nosotros que ya nos dedicamos a esto sabemos evaluar con qué discos con cualquier cosa este vaya a saber cómo checar la consola saber checar en un control de playstation 2 yo pruebo con gta san andrés todos los botones en un expo clásico halo en un 360 halo también no si puede ser gelo 3 gelo 4 gilson 4 incluso exactamente bueno eso sería todo amigos queremos hacerles un tema sobre esto este para que sepan que si alguien quiera que hagamos un tema más extenso pues sugerencias se vale tú algo que quieras decir si será más que nada eso este se vienen este tipo de detalles checar más que nada lo de la zona muerta más que nada de las palancas que es donde muchos se confunden como ya les mencioné arriba del 10% es donde luego luego se va a notar cuando se queda avanzando ya hasta la mira o que el mono o el personaje se queda avanzando solo también que no se ha golpeado que no se ha estrellado el control porque eso ya indicaría de que muy probablemente tenga algún detalle lo de las gomas si está vencida es que le dieron mucho uso al control o sea en el caso de que lo compren usado alguien no sé un vendedor casual por decirlo así o sea ese tipo de detalles a veces con usted más comprar con alguien fijo un poco más caro pero que te de garantía que sea seguro que tengas donde reclamar bueno eso sería todo hasta luego